Hola que tal amigos del Palco 85, ya nos encontramos nuevamente en el Estadio Azulgrana y es que la tarde de hoy, el Potro de Hierro se enfrenta al Tapatío un Tapatío que va en primer lugar, que nos lleva dos o tres puntos pero si el Atlante, si el Atlante lo gana el día de hoy se sube al primer lugar esperando el resultado de la UDG pero es muy importante que el Atlante gane hoy porque si gana, nos quedamos en los primeros tres lugares ¡Acompáñenme a ver! ¡Acompáñenme! 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 amigos del palco 85 va a dar inicio este encuentro con el tapatillo saliendo totalmente de blanco y nuestro equipo el potro de hierro el querido atlante que busca el primer lugar el día de hoy saliendo con su típico y clásico uniforme azulgrana a dar inicio este gran encuentro el potro de hierro que quiere llegar al primer lugar el tapatillo que se quiere a dejar de los primeros dos lugares pinta para ser un hermoso juego y atlante el atlante tiene que jugar ofensivo como lo ha venido haciendo últimamente y hacerse hacerse muy fuerte aquí en el estadio azulgrana con toda su afición en este momento amigos del palco 85 el árbitro dice que va a dar inicio todo listo con sus banderas el profe levanta la mano todo listo en la media cancha y en este momento en este momento y en este momento amigos del palco 85 de inicio este gran encuentro entre el potro de hierro y el tapatillo de guadalajara y en el centro de ronaldo quien quiere cabecer es moragrea que pasa todavía el balón en el rebote todavía queda ahí jálale jálale todavía hay peligro a favor del tapatillo que mandó el centro de cabezazo estaba solito y el gancito el gancito recorriendo porque el cabezazo fue débil pero el tapatillo es peligroso el tapatillo es el que llega y el que se hace presente en la portería contraria el atlante todavía no ha tenido ni una de peligro y como ya es costumbre amigos del palco 85 esta hinchada esta hinchada que no deja de alentar ya también está presente en la grada latito te pito los radicales la corazón y huevos y por supuesto la banda del jefe también ahí está ahí está moragrea viene el tiro por abajo el atlante el atlante se pone adelante en el marcador y ya lo va ganando un gol a cero bradimir moragrega que con este llega a su décimo gol en la campaña siendo el goleador el goleador de la liga como no amigos del palco 85 al minuto 15 el potro ya se hizo presente ya lo va ganando el tapatillo el tapatillo había tenido más llegada que el atlante pero el potro en la primera que tuvo le cayó a moragrega y que creen por agrega no falla por agrega nos tiene arriba un gol a cero se viene a contra el centro huye el gancito se pasaba pero buen centro de este lado por parte del lateral del lado izquierdo del tapatillo que no se quiere quedar atrás y se vuelven a ser presente pinta para un buen juego pinta para un buen juego amigos recuperación de bola ya se tardó ronaldito que se toca maxi que toca por el centro va a venir el cambio de juego buscando buscando el costado izquierdo que bien le pasó ya por ahí romando escobar que le toca viene por atrás pégale 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 viene el tiro pero bien le sale la defensiva sale el tiro desviado pero el atlante sigue llegando con peligro que bien pelea la bola aquí el jugador del tapatillo ya mandó el balón que bien viene la marca excelente excelente la marca el árbitro marca que saque de meta pero hardy mesa me parece que hace una excelente cobertura porque ya les habían ganado la espalda hardy mesa sale a la cobertura y gana la bola y gana un saque de meta acabando con el peligro del equipo tapatillo que buena bola que buena bola viene encarando maxi me parece que esa la distancia viene maxi está esperando quien llega por atrás viene el tiro por abajo el tiro que se va por arriba pero el atlante siendo peligroso el tiro me parece que fue de evan jiménez había quedado solo y de frente y aprovecha el tiro sale desviado uy se viene de peligro viene el tiro gancito chicano excelente con la mano derecha desviando la bola aquí todavía el balón ronaldito parecía que le entregaba me parecía falta pero todavía no pasa el peligro viene el equipo de tapatillo que hace una gran pared la cobertura es buena excelente la cobertura me parece que era de maxi garcía que sale bien con el bisouza y sale tocando sacaba el peligro pero el gancito el gancito acaba de sacar una de gol nuevamente salvándonos el buen gancito hernández viene vladimir que puede tocar la bola uy el tiro el tiro que había sido horrible sale desviado y una gran atajada una atajada de grandes reflejos por parte del portero del tapatillo la manda tiro de esquina pero parecía el segundo del atlante y si no es así es gracias al arquero que tuvo una gran reacción uy que buena bola lo agarraron dos contra uno el tiro gol del tapatillo el gol del tapatillo que los agarra agarra la defensiva del atlante saliendo le hicieron el dos contra uno de este lado a villanueva ya no pudo hacer nada el gancito que sale a chicar el jugador del tapatillo solamente lo toca por el poste el primer poste del gancito que por más que se tiró no pudo evitar el gol el tapatillo ya lo empata al minuto al minuto 30 elige que este partido iba a ser de goles iba a estar bueno se pone bueno el partido viene el centro segundo poste y recentro quien cabecea el cabezazo uy lo sacan de la línea era una jugada muy buena prefabricada todavía viene el atlante va a venir el centro al segundo poste pero ya nadie va a cerrar no le avisó nadie al defensivo del tapatillo que nos regala otro tiro de esquina más viene el centro el primer poste bien rechazando al arquero todavía todavía el balón con el atlante hace el regate de que va a mandar el centro ya recorta parece que es Evan Jiménez Evan Jiménez se nos cruzan de las palomitas le dio tiempo Evan a recortar va a venir el tiro por abajo va a venir el tiro uy se viene de nueva cuenta otra vez el tapatillo ya le hicieron la marca de dos contra uno el que gana es el defensivo atlantista Diego Cruz que quería aquí recuperar la bola el balón el balón es el tapatillo que se quiere apurar se quiere ir con la ventaja en el primer tiempo el atlante ya tiene su línea de cinco atrás tanto así que va a tener que ir hasta atrás y empezar una nueva jugada el jugador del tapatillo excelente recuperación de Maxi se puede venir la contra del atlante tiene que mandar el pase de este lado Maxi que la esconde Maxi que la esconde la gente pedió una falta me parece que no hay falta y ahora la contra es de parte del tapatillo viene Hardy Mesa ya se llevaron a Hardy va a venir el tiro por abajo el tiro cruzado pero nadie le había salido y cuando le sale Hardy Mesa se lo lleva fácilmente el jugador del tapatillo se queda tendido me parece que no hubo ni falta solamente haciendo tiempo uy el rebote el rebote de Elvis que se da al centro el tiro que pasa cerca Elvis se equivoca Elvis se equivoca en el rechace manda rechaza al centro le quedó de frente el jugador del tapatillo el tiro que pasa pegado al poste derecho del gancito y el tapatillo no se va arriba en el marcador por la falla de ese tiro que la tenía clarísima viene el centro segundo poste el arquero que se andaba pasando al final recupera la bola y se va a quedar el partido en su primera mitad se va a acabar jugada de peligro por el costado derecho del tapatillo va a mandar el centro excelente la barrida excelente la cobertura me parece que fue Villanueva y en este momento amigos del palco 85 el árbitro central dice que sacaba la primera parte el potro de hierro un gol el tapatillo uno también tapatistas de corazón amigos del palco 85 un primer tiempo en donde el tapatillo había sido peligroso el atlante tuvo una el atlante la metió pero el tapatillo el tapatillo siguió jugando bien y al final al final empata va a dar inicio el segundo tiempo amigos del palco 85 ojalá esperemos que el potro de hierro en este segundo tiempo le dé la vuelta y nos vayamos al primer lugar aquí estamos apoyando venga amigo ¿cuál es tu nombre? Rodolfo Valencia mi Rodo el ganador de la trivia para que vean que el palco 85 si cumple ahí está la bandera firmada por los jugadores del potro mi Rudy muchas gracias por participar hermano y el apoyo a la página ahí estamos venga cumplimos ¿no? ahí están las firmas no sé si son de los jugadores son tuyas la verdad es que yo las falsifiqué pero ahí están las firmas gracias por el apoyo mi Rudy muchas gracias amigos del palco 85 da inicio la segunda mitad veamos si el potro de hierro se lleva los tres puntos y le da la vuelta a este partido buena apertura viene la jugada de Atlante con Ronaldo que quiere encarar van a llegar a línea de fondo el abanderado marca marca una falta eso fue lo que marcó me parece que sí que marca una falta una falta a favor de Atlante va a venir el centro del potro todo el tapatío defendiendo todo el tapatío en su área uno dos tres cuatro cinco seis seis atlantistas que quieren buscar el remate a gol quedan tres afuera del área uno es Maxi otro es Ronaldo y hasta atrás se da Evan Jiménez viene el centro el corazón del área el cabezazo y el rechazo es defensivo se acaba el peligro el Atlante no aprovechó esta jugada balón parado uy todavía tiro por abajo al Gansito al Gansito que estaba bien bien ubicado pero el jugador del tapatío se había quitado a tres jugadores de Atlante y buscó su perfil le pega de izquierda y el Gansito bien colocado arranca arranca el segundo tiempo con jugadas del Tapatío y del Atlante cada una en las áreas contrarias viene el tiro desde afuera el Tapatío está intentando intenta desde donde tiene la oportunidad para pegarle a la portería le intenta le pega el Gansito ha estado muy bien colocado pero Tapatío nuevamente iniciando el primer tiempo siendo más ofensivo que el Atlante venga Evan venga Evan que buen balón que buen balón miren el tiro uy el tiro por arriba el tiro que buena triangulación habían organizado entre Evan por agrega y me parece que el que tira gol al último fue Ronaldo el achique el arquero y el balón el balón que se eleva y pega en el travesaño el Potro haciendo una gran jugada ya estuvo cerca del segundo gol el partido está bueno el partido está interesante porque cuando llega Tapatío es de peligro cuando llega el Atlante es de peligro viene el balón al segundo poste el recentro se pasa nuevamente y otra vez es un tiro de esquina a favor del Atlante que ya está encima del Tapatío hoy la jugada refabricada va bien el recentro al segundo poste lo buscaba Elvis el jugador del Tapatío que no le gritan que está solo la rompe y regala un saque de banda aquí Elvis se apura con Paquito Reyes que le manda el balón a Elvis Sousa que va a mandar el centro muy apresionado recupera Hardy de buen partido va a venir el recentro viene Ronaldo Ronaldo que toca la bola Moragrega que ya se había botado viene Moragrega le va a quedar larga si recupera el centro el Atlante el Atlante en este inicio de la segunda mitad está encima del Tapatío uy que bien la hizo Maxi Moragrega que lo esperaba viene Evan Jiménez venga Evan que buena la barrida muy buena la barrida viene la contra la contra del Tapatío le quiso mandar el balón al frente el balón le llegó al Gansito que rápido se apura abre la bola la recupera Maxi Maxi ya encara abre la cancha con Ronaldo que vas a hacer Ronaldo ya se te botó Moragrega ya se te botó Moragrega Ronaldo la guarda todavía ya Moragrega se metió al centro Ronaldo se mueve el Tapatío ya regresó va a venir al centro a segundo pose el cabezazo de quien es uy el cabezazo fue defensivo pero el Atlante sigue teniendo el control viene Paquito Reyes saque de banda rápido con Elvis Sousa Elvis va a meter el balón al centro va a venir al centro quiere el cabezazo que buen balón que buen balón había metido Elvis Sousa Ronaldo no la esperaba Ronaldito Ronaldito entraba solo tenía tiempo hasta para detener la bola y poder firmarla la quiso meter de primera y el tiro le sale le sale chorreado y horrible pero el Atlante el Atlante sigue encima del Tapatío jugada de peligro a favor del Tapatío cuatro cuatro Atlantistas en la barrera va a venir el tiro va a venir el tiro directo el Gansito colocado a su segundo poste viene el tiro el tiro que es rebotado en la barrera y Moragrega no quiere tener problemas y la rompe que buena que buena bola le habían mandado aquí al querido Evan Jiménez que no tuvo una muy buena recepción se vino el primer cambio ya entró ya entró Navarrito que va a tener que tomar el control de la media cancha y va a ser el que va tener que crear las jugadas de peligro y encargarse de mandar balones a Vladimir Moragrega balones de gol porque se perdió la media cancha en el centro Navarrito tiene que tener un gran trabajo Maxi seguramente lo van a liberar un poquito más por la parte derecha esperemos que este cambio al potro de hierro le funcione vamos Evan vamos Evan vamos Evan ya la ganaste Evan ahí la recupera el potro bien Navarro bien Navarro recuperando la bola Harding Mesa que va a hacer ya se te botó se había botado por ahí que buena bola un buen centro Paquito un buen centro Paquito viene el tiro por abajo salió chorreado desviado balón a tiro de esquina pero que buena jugada estaba realizando el potro de hierro otra vez Vladimir Moragrega se realiza el tiro se desvían y es un tiro de esquina nuevo para el potro de hierro en el tiro de esquina primer poste queda la bola ahí uy le quedaba Elvis la defensiva sacándole a cualquier lado y le sale pase que se le va a ir larguísima la gente buchando la gente buchando Evan Jiménez que se apura ya se botó Paquito Reyes Paquito Paquito que recibe que bien a eso Paquito pero no hay nadie en el centro tiene que darle tiempo va a mandar el centro a segundo poste por abajo y me parecía que era segundo lo manda Paquito al primero el balón sale rechazado viene el centro viene el centro viene el centro de Maxi uy le quedó altísimo Moragrega al Vladi el Vladi que no le alcanzaba aquí el Atlante va a tener que recuperar la bola la recuperan de manera limpia el árbitro marca una falta que no existe y vean a toda la gente enojada claro porque no había falta con toda con toda la razón la gente atlantista se enoja vamos otra vez no me daba cuenta con Paquito pero las jugadas del Potro las jugadas del Potro en esta segunda mitad han sido de este lado de lado izquierdo saliendo con Elvis tocando tocando con Evan y Paquito Reyes mandando los centros sale número y esta si es de las últimas Armando Escobar la gente que le aplaude y anima Armando Escobar tiene que tocar rapidísimo el tiempo el tiempo se está acabando todo todo es que es muy difícil porque todo el tapatío está atrás aquí me pareció una falta que la tendría que haber marcado el árbitro porque no hay ventaja va a ganar el centro Armando Escobar uy me parecía una mano el árbitro ganó la marca pero ya el tapatío ya encontró espacios porque todo el Atlante ya se vino encima se quiere venir a la contra que bien la hizo se llevó a dos que bien la hizo se llevó a dos van a venir el centro que buena la cobertura aquí se acaba el partido amigos del palco 85 el potro de hierro no se pudo llevar el triunfo incluso se salva al último en la última jugada se salva el potro de hierro marcador en el estadio azulgrano amigos del palco 85 el potro de hierro un gol el tapatío un gol el Atlante aquí siguiendo el Atlante y el palco 85 felicidades si que uno a la mismo bar si que uno a la mismo bar alabado a la mismo bar Atlante Atlante ra 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 eso chinga vamos Atlante vamos Atlante tenemos que ganar amigos del palco 85 se termina este encuentro entre el Atlante y el tapatío un partido como ustedes ya pudieron haber visto el resumen un partido donde el primer tiempo el tapatío empezó ofendiendo no concretó el Atlante tuvo una y la metió de ahí el partido se tornó muy cerrado en media cancha el tapatío antes de terminar el primer tiempo lo empata y de ahí el segundo tiempo fue muy difícil que el Atlante que el Atlante pudiera hacerse presente en el marcador y ya no pudo darle la vuelta aprovecho este video amigos del palco 85 para mandarle un fuerte abrazo a dos amigos muy queridos mi querido Alberto Torres un referente de Latito Tepito a mi queridísimo amigo y hermano Miguel Puebla que los dos en esta semana tuvieron una cirugía muy importante pero gracias a Dios salieron bien hermanos cuentan conmigo cuentan con el palco 85 y cuentan con toda la afición del Atlante que los quiere y los quiere de regreso aquí en el estadio azulgrana nos vemos pronto aquí en el estadio porque nos hacen chingo de falta amigos si les gustan los videos por favor ahora si les pido que se suscriban que le den like pero lo más importante para mí es que dejen su comentario el equipo el potro de hierro la siguiente semana visita Cancún y el palco 85 va a estar presente trayéndoles el resumen desde allá partido muy cerrado la noche de hoy el Atlante no le pudo ganar al tapatío tapatío se mantiene en la cima de la tabla general en la liga de expansión pero el Atlante estoy seguro que lo va a cerrar con todo nos vemos el siguiente video sigan al palco 85 en youtube instagram facebook y tiktok vámonos vámonos aquí andamos en palco 85 con toda la bandera con todo el gusto un saludito un saludito para palco 85 señores por favor vamos a hacer el sofón de musical o que onda como andamos me siento raro vámonos vean el cariño saludo para palco 85 por favor eso todo lo que hacemos por un baño con papel de veras que bárbaro chau 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 chau